Yeah Ya estoy aquí Eddie K Directamente desde el frío mayo Jaja Cuban Style The Mistake Tu sabes De esta manera Le estoy dando inicio A lo que estaban esperando The Mistake Cuban Style Bajo la producción general De Charo Torres Mi productor Simplemente Eddie K El líder indiscutible de este movimiento Tu castigador Ya volvió El que no se venció Al que no paran con nada Y se encendió Eddie K Ya volvió El que no se venció Al que no paran con nada El paz se encendió El party se rendió Eddie K As remedies Y hablaron mierda con cojón Y se olvidaron de que es mejor componen locos inspire Solo camine en las cuadras Ustedes no rapea Porque ladran abran la mente A donde fue justo de la gente La calle no escucha, no oye No siente, así que ya tuve que de repente Se peca un mongólico, mi sonso yo soy diferente Real, como una tijera americana Cuidado que amanezco, millonario mañana Vivo en Miami, pero nací en La Habana Todo el mundo le llena su hora a mi pana Ya volvió, el que no se venció Al que no paran con nada Y se encendió, el bar y se prendió En mi casa es su entrada Ya volvió, el que no se venció Al que no paran con nada Y se encendió El bar y se prendió En mi casa es su entrada Como los campeones poniendo en su lugar a los peones Pa' que no coman más mojones Coman las miedas en sus canciones La gente loca por llegar al coro Porque la letra es pa' tirarla pa' dentro de un inodoro Lo digo yo, el que más escribe que vive en la yuma Ninguno se compara con mi pluma No es que le ponga el deo Pero es que veo tanta ponquería La que nunca va a salir de cubaneo Parando en la mierda, no di si comentario Y el perro fallecea pa' arriba del escenario Que si yo soy el primero Que si no tengo contrario Y no se sabe ni el abecedario Por eso Ya volvió El que no se venció Al que no paran con nada Y se encendió El bar y se prendió En mi casa es su entrada Ya volvió Al que no se venció Al que no paran con nada Y se encendió El bar y se prendió En mi casa es su entrada